¿Qué hubiese pasado si Hércules se aliaba con Kratos en vez de pretender matarlo? Bueno, ¿qué les parece si vamos todavía más a fondo? Y les cuento que eso era justamente lo que podría haber ocurrido si no fuese por las manipulaciones de Zeus, el desprecio de Hera hacia Hércules, y un acto en concreto de Kratos que no fue intencional. Kratos siempre arrasaba con todo lo que se le cruzaba, siempre fue así, pero en God of War 3 se sale por completo y masacra a la mínima que lo saquen de quicio. Pero en cambio con Hércules se mostró bastante reacio a luchar de primeras, y eso que Hércules lo provocaba constantemente. Lo cual indica que Kratos realmente estaba dispuesto a evitar esa pelea si hacía falta, no pretendía enfrentar a su hermano en absoluto. De hecho se para y escucha todo lo que tenía que decirle sin perder la paciencia. De nuevo, esto es cosa que no hacía con cualquiera, a menos que tenga una información importante para decirle o un favor que realizar. Y así estuvieron hasta que finalmente es Hércules quien deja sin opciones a Kratos. Y aquí entran en juego dos factores desencadenantes. El primero es el rencor y desprecio que tenía Hera por ambos, ya que tanto Kratos como Hércules son hijos de Zeus extra matrimoniales. Así que lo que hizo Hera fue enfrentar a ambos en un combate a muerte, ya que eso le garantizaba que al menos uno de los dos moriría. Y en el segundo lugar está el hecho de que cuando Kratos abrió la caja de Pandora, el mal que invadió a Hércules en ese momento fue la envidia. O en todo caso, Hércules ya tenía cierto recelo hacia Kratos por todos los logros y hazañas que estaba consagrando, pero los males de la caja no hicieron más que aumentar los celos de Hércules, a tal punto que perdió por completo la razón. Ya que Kratos le dice una gran verdad, y es que Zeus no tiene favoritos, ya que traicionó a Kratos y lo empaló para luego exterminar la ciudad de Esparta. Además, Hércules pasó por alto que la vida de Kratos no había sido precisamente color de rosa, ni antes de ser dios de la guerra, ni mucho menos después. Así que esos celos desmedidos realmente afectaron a Hércules a tal punto de ser completamente irracional. Si no fuera por eso, estos dos podrían haber sido aliados contra el Olimpo, pero también supondría que el juego terminase mucho más pronto. ¡Gracias!